Margarita Margarita, tus playas soñadoras invitan al amor y al placer tu bello, dulce nombre de mujer se viste con bellísimas auroras tus mujeres, perlas y corales le dan al poeta inspiración bendito sea por siempre tu terror tirales de palomas y turpiales bendito sea por siempre tu terror tirales de palomas y turpiales ave marina, tierra espantana color de garanda, tu ser razón eres cual rosa que se engalana bajo el idilio de una pasión aunque tus campos se quedas tío siempre conservas alguna flor flor de esperanza donde el rocío imprime terzo beso de amor ave marina, tierra espantana color de garanda, tu ser razón eres cual rosa que se engalana eres cual rosa que se engalana bajo el idilio de una pasión aunque tus campos se quedas tío siempre conservas alguna flor flor de esperanza donde el rocío imprime terzo beso de amor flor de esperanza flor de esperanza flor de esperanza